¡Buenas! ¿Tenéis algún amigo o amiga fotógrafa y para estas fechas no sabéis qué regalarle? Pues este es vuestro vídeo, quedaros a verlo Yo os voy a decir algunos regalitos que pueden estar bien, que os pueden interesar Así que allá vamos Voy a empezar diciendo cosas que pueden ser algo más subidillo de precio Pero que depende para quien sea, pues oye, es un buen regalo y no es caro dentro de lo que cabe Un fotógrafo siempre necesitará un flash, siempre O sea, aunque te guste más la luz natural, como a mí por ejemplo, siempre vas a necesitar un flash O sea, siempre Te puedes salvar de muchas Y aparte si haces eventos, es que lo necesitas sí o sí ¿Qué buena opción podemos tener? Yo tengo este Que no voy a saber decir la marca, pero bueno, no sé si enfoca o no enfoca Este es el mío Ahora hay muchos más modelos Pero bueno, este está muy bien Yo os voy a dejar modelos de esta marca Que suele estar entre, este me costó mi 40, pero entre 50 y 70 Así los más bajitos Y ya os digo que puede ser un buen regalo La segunda opción puede ser una mochila Siempre necesitaremos una mochila para llevar nuestra cámara más segura Oye, que lo quieres llevar en el bolso, me parece muy bien Pero una funda no viene mal nunca Nunca Y la mía es esta No sé dónde tengo el enlace de esta mochila Así que os dejaré Voy a intentar buscar semejantes Pero si no, os dejaré enlaces de Amazon Con un montón de mochilas Y ahí veréis precios Porque tenéis desde 10 euros hasta 100 Pero bueno, una cosa en internet Es una cosa que esté bien Una cosa entre 25 y 40 podría estar bien También podéis regalarle un pack de paraguas Que puede estar muy bien Yo los utilizo para fotografía de bebés O recién nacidos Porque hay casas que no dispongo de mucha luz natural Y los paraguas me vienen muy bien Para hacer una luz así muy neutra Y de todas formas utilizar el flash para bebés o recién nacidos No me gusta Así que eso puede estar muy bien A mí me costó 36 euros Creo que fueron Me venían dos trípodes Las bombillas Los bombines para poner las bombillas Los paraguas Y ya está Ah, y un par de paraguas blancos Que he dicho paraguas Pero eran dos blancos Y dos plateados Y es que está muy bien por ese precio Yo he encontrado uno en Amazon Que solo viene en dos paraguas Pero viene todo lo demás Y además viene una bolsita para llevarlo Que eso es genial Que yo no lo tengo Y anda por 36 euros Creo que era Y tiene envío premium Así que en un par de días O al día siguiente lo podéis tener Así que Está muy bien Otra cosa que puede venir muy bien Es un control remoto para la cámara Para si el fotógrafo O fotógrafa Hace Autorretratos Estoy muy espesa Lo siento Si hace autorretratos Viene muy bien Porque poner el disparador Y salir corriendo Y enfocar así Porque si Puede resultar Muy frustrante Si Así que esto lo ayudará A conseguir autorretratos Bien enfocados Y más rápido Los están A ver Por partes El mío me costó Unos 60 euros Aunque no me lo compré yo Me lo regalaron Pero he visto en Amazon Que desde 25 los tenéis Así que Puede ser un buen regalo Ahora pasamos A las cositas low cost Que pueden ser Como para amigo invisible Puede estar muy bien O para complementar Pues si le compras un flash Pues añadirle cualquier cosita De estas Por ejemplo Para el flash Vendrían muy bien Los geles Que me he comprado hace poco Que os lo enseñaré En un vídeo Más adelante Me costó 2 euros En Aliexpress Pero comprar en Aliexpress Ya es un poco tarde Así que Lo he visto en Amazon Y costaba 6 euros En premium O sea que mañana Lo tenías Lo teníais Así que Mañana lo tendríais Y yo que quieres Que os diga Pagaría un poquito más Para asegurarme De que para Reyes O Papá Noel O el amigo invisible Vaya a estar Y viene con un montón De colores Es que mola mucho Y eso Esto para el flash Puede estar muy wey Muy wey ¿Sabes? ¿Sabes? Puede estar muy bien Y Puede ser un complemento Para flash Para juguetear Y trastear Otra cosa que puede entrar En los mini regalos Son libretas O sea A mi me encanta Tener libretas Para apuntar todo Proyectos Fotos que se me vienen En la mente En un momento Para eventos Apuntar cosas O sea Pueden venir Muy bien Y yo tengo muchísimas Sobre todo de Alehop Que además son súper baratas Y os pueden venir Muy bien Otra cosa que me encantan Son las correas O sea Es que os juro Que me compraría 50.000 O sea Me pasa como Con las carcasas De los móviles Pues las correas Me encantan Y son muy baratas A ver Para salir del aprieto Podéis comprarlas en Amazon Que os van a costar Un poquito más cara Pero os vais a asegurar De que las tenéis antes Yo esta la compré En Aliexpress Y no me acuerdo Cuanto me costó No me acuerdo Pero fue muy barata Así que Esto puede ser Un regalo Muy guay Que por cierto Para el próximo Haul De mi canal secundario He comprado Una correa Que Señores Por último Como cosas así Love hauls Para detalles Puede estar Un reflector Que el mío Es muy pequeñito Y me costó Unos 7 euros En Aliexpress Hace mil años Pero si que es verdad Que me habría gustado Tener uno un poquito Más grande Así que Os dejaré Enlaces de reflectores Que he visto Que los hay Desde 10 euros Hasta 20 Así Los más baratillos Pueden venir Muy bien Así que Esto es todo Si te ha gustado El vídeo Dale a like Suscríbete A mi canal Para no perderte Ningún vídeo Y Si vas a comprar Algo O te ha gustado Algo en concreto Déjamelo en comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!